Música Soy promotor y he aprendido de plantas medicinales para salvar vidas. Música La pandemia nos afectó sobre la economía, no podíamos sacar productos ni vender, nos perjudicó en el estudio, a los niños, a todos nos afectó. Música Yo primerito me enfermé con una fiebre, me entré al cuarto y le dije a mis hijos, yo por la ventana voy a pedir las cosas que yo pido me dan. Cuando me comenzó a doler la garanta le decía a mi hijo, trae a mi hijo, trae preparando tal cosa. Música Mi paciente fue mi madre, no podía ni percibir la comida, ella me decía las dosificaciones nomás, busquenme tal planta y yo salía a la montaña a buscar. Buscábamos el jengibre, el matico, bálsamo, cascarita de cedro, ajo de monte, son plantas ácidas, amargas. Música Este, como está aquí en la naturaleza, tenemos, como decir, estamos en una farmacia y no sabemos nosotros mismos medicarnos. Y ella, con su ayuda de los abuelos, de la mamá, nos transfirieron a mi persona. Y ahora ya mi vieje, sigo viviendo, ha sido bueno. Música Música